Marta Gutiérrez Vázquez, 62 años, en la unidad Vicente Guerrero. Según los comentarios que ustedes hacen, tal parece que la única con necesidad de casarse es la mujer. Y eso no es cierto, porque hombre y mujer se necesitan uno al otro. 84 años tiene Teresa García Aguilar, que nos llama de Chalco. Prefiero estar sola que mal acompañada, porque el animal más ponzoñoso, mentiroso, argüendero, mitotero, presumido y malas cosas de la vida, las tiene el hombre. ¿Qué se les dijeron los dos? Una mujer de 60 años nos llama de Chalco. Soy viuda hace ocho años, y en una ocasión me invitó a salir un señor de 60 años. Salimos únicamente una vez. Y solo quiere hablar de sexo. Me habla por teléfono y solo habla de eso. Y nada más quiere que vaya a su casa y que tengamos sexo. No le gusta ir al cine, ni a comer, no le gusta nada. Para él todo es sexo. Y a mí eso no me agrada. Díganme si este señor está bien en pensar así. Usted está mal en soportarlo. Claro. Y además, dime de qué... Presumes. Y te diré de qué careces. Pero ve qué conchudo, solo quiere sexo y en mi casa, que no me cueste ni el hotel, ni el taxi, ni nada. No, 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 pero nomás platicarlo. No, no, no. María García Rodríguez, 70 años, en Ixtapalapa. Tengo 35 años de viuda. Al principio yo era católica, ahora estoy en el cristianismo. Los primeros años yo sufría muchísimo, no me alcanzaba para pagar las cuentas. Y yo pensaba, me voy a buscar un hombre. Pero creo que mis motivos eran realmente egoístas, yo quería que me ayudara con las cuentas. Pero cuando uno está espiritualmente sano y bien, no necesita colgarse de nada ni de nadie. Yo desde que estoy en la iglesia cristiana no me he vuelto a sentir sola. María Elena Martínez Domínguez, de 48 años, nos llama de Chalco. Yo soy divorciada, pero no me siento sola. Estoy contenta y cuando me siento mal por estar sola, recuerdo a la gran maestra Emma Godoy, que se casó con su soltería. Sí, pero era un caso diferente. Claro, no es lo mismo estar divorciada, viuda, a ser una solterona. A proponérselo. Yo estoy seguro que la mayoría no se lo propone, pero les llega el tiempo. No, es que hay preferencias diferentes. Ah, claro, también. De la Benito Juárez, Jorge Arroyo Rangel, 67 años. Quiero hacer mi aportación, porque creo que hay muchos conceptos desorientadores a la juventud. Sócrates, en una reunión con los sofistas, que eran sus oponentes filosóficos, ahí uno de ellos le preguntó, Maestro, ¿debe uno casarse o no? A lo que contestó, hagan lo que hagan, se arrepentirán. A la mañana siguiente, con humildad, le preguntaron, ¿y qué nos aconseja usted? Y él contestó, cásense, pero con una mujer que no sea ni muy bonita ni muy fea, ya que una muy bonita no la disfrutarán solos, y una fea rápidamente los aburrirá. Qué bueno que existe la cirugía plástica. No, además, es una mentira que le endilgan a este hombre. La primera sí. Cuando le preguntan que si es más conveniente casarse o seguir solteros, y dijo, hagan lo que hagan, al final tendrán un arrepentimiento. Claro, pero a una mujer se le aprecian por muchas cualidades. Es decir, nada más que él se centró exclusivamente en la belleza física. No, no es que... Porque posiblemente para él era lo único que contaba. Yo esperaba escuchar, que no sea ni muy bonita ni muy fea, que no sea ni muy inteligente ni muy tonta, que no sea ni muy gorda ni muy flaca, pero no. No gorda ni flaca. Ni con estudios ni burra. No, se centró en la belleza física, que era parte de lo que privaba en ese momento, en su momento histórico. Pero es una medida mentirosa. Ah, claro. Para apreciar el valor de una mujer. Sí, 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 sí. Ya no es un objeto, no es una cosa, no es cosificar a la mujer. Pero además en esta narración está enfrentándose a un auditorio hostil. Entonces les está contestando más bien como choreándolos. En el tono del auditorio. Escuche por su parte, gracias. Este anunció que va a ser papá. Ah, qué novedad. ¿Quién es? Entonces, es un italiano. Anunció al mismo tiempo que va a ser papá, que va a colgar los hábitos. Ah. Esa es una novedad. Un sacerdote Claudio de 50 años ha anunciado al final de su homilía que deberá abandonar la sotana y la parroquia para fundar una familia. Su compañera de 47 años tendrá un hijo que nacerá en marzo. Oye, 47 años. Ay, eso es milagro. Sí, mira. Las bondades. Pasó 10 años como misionero en África. Y ahora se ha despedido de sus feligreses. En la iglesia no es posible todavía desarrollar un ministerio sacerdotal y al mismo tiempo formar una familia. Gracias. Las palabras fueron acogidas con un caluroso aplauso. Fíjate. De todos los presentes. ¿Cómo ha cambiado la visión de los creyentes en donde reconocen al hombre, no al religioso? ¿De dónde nos llaman? Hay un movimiento muy curioso de esposas de sacerdotes que están pidiendo al Papa que reconsidere su situación porque ni pueden legalizarse ni pueden reconocer a los hijos. Pues ojalá. Sí, y probablemente de acuerdo al libre pensamiento que tiene el Papa es muy probable que lo acepten porque además no ha sido de siempre. En la primera época del catolicismo los sacerdotes sí tenían hijos y mujeres y no era tan mal visto como ahora. Fue muy mal visto a raíz de un interés económico. Ah, bueno, sí. Pero la situación social no. Incluso el papá de Lucrecia Borgia era Papa. Sí, pero eso ya fue posterior al... Esa era una dimensión. Era Sodoma y Gomorra. No sé. Sí, sí. No, pero en la iglesia oriental, la rusa, pueden casarse. La ortodoxa. Bueno, los pastores aquí... Sí, claro. ...en la otra vecindad que tenemos al norte. Claro. No, además, se les ordenaba, pues, como un capricho. No se necesitaba haber estudiado en un seminario para llegar a convertirse en dignatarios de la iglesia. Así es. No se necesitaba. Sí. No se necesitaba.